¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿De quién es este huevo? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿De quién es esta huella? ¡Sí! ¡Sí! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿De qué es esta tioleta? ¡Sí! ¡Liola! ¡Por favor, sálvanos! ¡Oh, no! ¡Mis amigos están en peligro! ¡Tenemos que salvarlos! ¡No! 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 ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! bien 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 vamos 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 ¡Saltemos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Curramos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Para! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Fuguemos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Rápido, do, do! ¡Tres! ¡Rápido, do, do! ¡Avión! ¡Rápido, do, do! ¡Gavión! ¡Rápido, do, do! Comida rápida Rápido Caracol No Rápido Chucky 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 Grande, 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 grande Ballena Elefante Edificio Grande, 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 grande Ratón No cierran más Grande, 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 grande ¡Ahhh! ¡awat si الم pessoa! Bom, bom Empal suspect Bien, 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 bien bieche Vamos, 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 vamos ¡Vamos! Rápido Chucky Grand, grande, 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 grande chegают Bum, bum, mue Bum, bum, bum ¡Hola! 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 ¡Gracias! Adiós, adiós, adiós Silencio, silencio, silencio Llamar, 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 llamar Tocar, 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 tocar Llamar, 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 llamar Tocar, 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 tocar Llamar, 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 llamar Tocar, 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 tocar Llamar, 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 llamar Tocar, 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 tocar ¡Mucho! ¡Mucho! Silencio, silencio Chhh Adiós Adiós, adiós, adiós Silencio, silencio Adiós Adiós, adiós, adiós Chhh Uno, dos, uno, dos Uno, dos, tres Lávate la cara y cepíllate los dientes Uno, dos, uno, dos Uno, dos, tres Lávate la cara y cepíllate los dientes Uno, dos, uno Dos, tres, cuatro Mamá y papá Los amo a todos Uno, dos, uno Dos, tres, cuatro Mamá y papá Los amo a todos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Tres, cuatro, cinco Tiempo de dormir Ahora cierra los ojos Uno, dos Uno, dos Tres, cuatro, cinco Tiempo de dormir Ahora cierra los ojos Mami, papi No quiero dormir Cierra los ojos y cuenta ovejas 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 Buenas noches Buenas noches Tiempo de dormir Tiempo de dormir Tiempo de dormir Tiempo de dormir